Trans-Farmation es la fusión de la palabra transformación y farming, que quiere decir agricultura transformada. Así es, Iván, este concepto busca llevar la agricultura a espacios urbanos para reducir costes logísticos y también tener más a la mano estos productos frescos y saludables. Así es, y es una manera de adaptación a la transformación del cambio climático y en los Países Bajos lo implementaron de esta manera. ¿Qué hace felices a las vacas? Suficiente alimento y aire fresco. Este establo tiene lo que ellas necesitan, aún flotando sobre el agua. Por eso el pienso para el rebaño de 34 cabezas llega por una estrecha pasarela. Más allá de eso, el establo flotante no se distingue de uno convencional. La diferencia es que este sube y baja hasta dos metros por día a la par de la marea. Pero a las vacas no parece importarles. Las vacas suelen ser transportadas en barco por todo el mundo, así que no creo que se mareen. Se las ve felices. Mientras tengan suficiente comida, creo que aquí estarán contentos. El puerto de Rotterdam es enorme, pero apenas tiene espacio. Sobre el muelle se agolpan las construcciones. Primero fueron los departamentos y ahora se añadió el establo. Esta granja ocupa una parte del puerto que está en transformación y con ella le devolvemos algo de la agricultura a las ciudades, lo que a su vez las torna más habitables. Pero a diferencia de un granero de campo tradicional, este cuenta con tecnología de punta. Las células solares flotantes le suministran electricidad. Las vacas son ordeñadas por robots y su estiércol se recolecta de forma automática. Parte de eso fertilizará áreas verdes en el centro de Rotterdam. Se cierra el ciclo de desechos. Los residuos que se producen aquí son devueltos a la ciudad como un producto elaborado. De vez en cuando los expertos deben resolver algún que otro problema, pero más allá de eso, la granja flotante de Rotterdam está despertando interés en todo el mundo, sobre todo en ciudades costeras densamente pobladas como Singapur, que buscan soluciones ante el aumento del nivel del mar. Singapur importa el 96% de todos sus alimentos. Este volumen es enorme y están rodeados de agua. Como es lógico, este es un proyecto óptimo para un área como la de Singapur y estamos negociando con las autoridades locales, así que una de las próximas granjas flotantes estará allí. Pero las vacas no son las únicas que deberán adaptarse a un medio acuático. Los criaderos de pollos y los invernaderos también estarán pronto sobre el agua.